La música como punto de unión entre los credos. Esa fue la premisa del concierto organizado por la Red Interreligiosa de Jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires para celebrar su primer año de vida. Con melodías de todo tipo, así fue la noche en la que el arte se convirtió en el punto de unión para el encuentro, el diálogo y la tolerancia. Todos los chicos que integran la red, que son aproximadamente más de 20 chicos de diferentes tradiciones religiosas, decidieron hacer un concierto porque creemos que la música es algo que nos une a todos también. Y no quisieron dejar de hacerlo sin un gesto solidario, porque una de las cosas que sobresalen dentro de lo que son las tradiciones religiosas es la ayuda al otro. Entonces, por eso, además del festejo, tender la mano a otro que lo necesita y por eso el gesto solidario ayudando al comedor y el gomero de Barrancas. ¿Por qué es importante que se puedan hacer actividades como estas, que tienen que ver con lo interreligioso y con el diálogo? Lo más importante es, primero, encontrarnos, para conocernos y para tirar abajo ciertos mitos o barreras que en verdad no las deberían ni siquiera existir y desde este lugar de escucharnos. Por eso también está buena la idea de un concierto. Que nos acerquemos, que haya diálogo entre los diferentes credos, que tomemos también las cosas, la sabiduría que tienen otros credos y que, bueno, poder construir entre todos. Y creo que la música, en Dios no todos creen, pero en la música todos creen. Y es cierto, y la música entonces une, entonces es una buena herramienta para unir. Nosotros pensamos que la diversidad religiosa que tenemos, con todas las tradiciones de fe que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, no hace más que unirnos y que en realidad tanta diferencia y tanta diversidad hace a una unidad. Y creemos que esa unidad es la que nos identifica a todos los porteños que vivimos en esta ciudad. Con la propuesta de buscar lo que nos une y no lo que nos divide, la música se convirtió en un puente que unió a las distintas tradiciones de fe. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.